Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Y aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza, y allí entre los pobres jamás lloré Yo, ¿pa' qué quiero riqueza? Si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que llore, la vida completa por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro la pena, si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres, y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado, no sabe querernos, ni puede ser fiel Solo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que llore, la vida completa por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro la pena, si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres, y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado, no sabe querernos, ni puede ser fiel Solo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!